Madrid, para una elegía, pasan trenes en marzo, atestados de lágrimas, palabras o susurros bajo un cielo dormido, mejillas presurosas que de pronto se tornan a masijo de hierros en el alma, claridad de la sangre, en el crepúsculo se juntaron los rostros silenciosos, en todos los paraguas del dolor resonaba la piedad de la lluvia. Gracias por ver el video.